Haaland, Haaland, wechu wechu whatchurney, wechu wechu whatchurney, pa 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 pa, y Haaland Pero, ¿qué estás haciendo? Estoy cantando la canción de Erling Haaland, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy te traigo Erling Haaland Challenge Haaland, Haaland, wechu 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 whatchurney, wechu wechu whatchur ¿Cómo? ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Challenge Después de mucho, mucho tiempo volvemos a estos Challenge Y esta vez de Erling Haaland, aquí estamos con Edios del Madrid Bueno, esto es FDB, gracias por esta presentación Y pues soy del Madrid porque hay rumores de que Haaland se viene esta temporada al Real Madrid Tranquilo, 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 de momento Haaland está en el Borussia Pero no solo hay rumores de que se vaya al Madrid Por eso trajimos a Ramirin del Barcelona porque hay rumores o no Ramirin que Haaland va a ser culé Exacto, como dijiste, posiblemente no Así que necesitamos un Haaland ya que más están hablando de Kylian Mbappé que se va a ir al Madrid Y sería mejor que Haaland se venga al Barcelona Interesante Así que el que gana este reto predice el futuro Si tú ganas, Haaland se va al Madrid Si yo gano, se queda esta temporada en el Borussia Y si Ramirin gana, pues se va al Barça, así de simple Ahora sí viene lo chido Para esto les traemos tres épicos retos en los que Haaland es el más crack El número uno es definición O sea, Haaland el mejor para golear o no No hay palabras Así es, tres intentos cada uno El segundo reto es penaltis Haaland, pateador oficial del Borussia, pateador oficial del Noruega Y el tercero Y esta sí que está épica ¿Y a qué? Potencia en el remate Uf Tiro larga distancia A ver cómo, cómo Así que hagan, ¿no? Así que hagan Soy tremendo, soy muy loco Y bueno señores Ahora sí, sin más bla, bla Pues dejen su hermoso like ahora mismo Si quieren que siga viniendo el tridente para estos retos de fútbol Si quieren seguir viendo en la cancha a Papietzón, Edios y Ramirin Dejen su like ahora mismo ¡Sí! Ok, ok amigos Vamos a empezar con el Haaland del Borussia Dortmund Tengo tres tiros Y en portería está Ter Segen del Barcelona Así que vamos con el primer intento a lo Erling Haaland Let's go, let's go Y vamos Erling Haaland Esta celebración me encanta Vamos por la segunda definición amigos Esperemos hacer una definición completa Una definición muy buena como lo haría el Gran Haaland Así que Examen de ingreso con Ter Segen, ¿no? Eso sí, eso sí A ver Así que let's go Vamos Vamos ¡Mierda! Ya A todos puede salir Ah, así Para, 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 para Gol Erling Haaland Ese gol Un poco de ayuda Por el de arriba, ¿no? Ya, ya, ya Ayuda Cuando es un goleador O sea, no importa las circunstancias Si es gol Tiene que ser gol ¿O no? Claro que sí Así que vámonos por la tercera Y vámonos por nuestro hack trick 3 de 3 ¿Cómo es Haaland? Con zurda Zurda Dale ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena definición! ¡Vamos! Aunque tenía un poco de ayudita del portero, ¿eh? Pero La intimidación de Haaland Pudo más Bueno, claro que es el momento De la definición de Haaland Si es que se viene al Madrid Así que esperemos que Ojalá no metas No sea un Vinicius Junior Que sea un goleador Tal vez un Un Hazard Tal vez No, tampoco Solamente queremos el Haaland Haaland en el Madrid Así que vamos a meter los tres Concordo Concordo Que es eso Que no sé qué Yo me puedo decir Voy a meter Si o si voy a meter este gol Lo voy a Y si no Si no gambeteo Lo voy a Deventar Ya Un puñete Ya Un puñete Ah, todavía no veo Es que ya sí Ya estoy adelantando Ay, ya, ya, ya ¿Qué es la definición? Por el momento Haaland Del Borussia Por ahora Se está quedando El Borussia Dortmund Por ahora Pero Hay que acercarnos Esta La voy a meter ¿Segura? ¿Seguro? Y si no Yo te meto Seguro, pero Ya yo te meto ¿Seguro? Ya ¿Cómo? Ah, yo me voy a regresar Por su moto Eh, al Madrid Descartado Por ahora Descartado Por ahora Ahorita Borussia Dortmund Se queda Por el momento ¿No? Le toca Es que están poniendo mucho Pero están pidiendo mucho ¿No? Mucho están pidiendo Por ahora se queda Ahora le toca Vemos como le va al Barça Bueno chicos Ahora es turno Del Barcelona Así que Ahí tienes el porterío Ah, ¿Curtois? Curtois El que se lo falló Dos, ¿No? Así que A ver, el porterío Vinícer Carriano Ah, uff O sea, más fácil para Haaland Más fácil Vamos a ver Vamos a ver si Haaland Se va al Madrid O al Barça O se queda Todo depende del Barça Chale, ya la cague Chicos El primero Ya, ya, ya Me ha dicho Vinícius Junior Sí, ya Había estado Curtois siempre Así que Me fui muy confiado Así que Vamos por el segundo Que esta vez Lo me ha dicho Atención Atención Pero, ¿Qué coño está haciendo? Vamos por el tercero Me estaba haciendo la burla Vamos, Ana Por el honor Vamos Let's go Ay, ay, ay Erling Haaland versus Courtois Eso fue todo un éxito para mí Y bueno, amigos Así terminó De momento este primer reto Se lo ha llevado el Borussia Dortmund Con tres goles De tres Real Madrid Real Madrid Tiene dos de tres O no Uno Ah, uno Sí, sí Uno No importa Pero igual has perdido Y el Barça tiene cero de tres Ahora se vienen retos de penaltis, amigos Y para eso sí que estamos cracks Porque siempre practicamos penaltis Así que Se viene el Penaltis Haaland Challenge Y bueno, señores Estos Penaltis Challenge ¿Va a empezar? Haaland del Real Madrid Me fue muy mal en la definición Así es Pero lo importante es que del Madrid No hay un paquedoro O sea, que ya está viejo Así que Haaland va a demostrar Por qué debe venir Y debe patear penales ¿Puedes reivindicarte? Ya que el primer reto has perdido Vamos a detallar dos retos Y falta el retos de traje de baño más, ¿no? Falta, falta Falta, así que Let's go Madrid Max Vamos Atención Haaland del Madrid Ahí, ahí, ahí Haaland versus Versteggen Haaland, Haaland Uhhh Uhhh Primer segundo Fuera Hermosísimos crack He fallado Lo acepto He usado potencia antes que técnica Pero ahora Tengo chance todavía Pero vamos Definitivamente Haaland al Madrid No se tiene que ir No, le va a ir mal, ¿no? Atención Evelyn Braut Haaland el noruego Ahí Haaland Atención ¡Atención! ¡Atención! Muy buena definición de Haaland Por ahora como que quiere o no quiere irse ¿No? Más o menos Más o menos Pero nos falta uno más Así que vamos a darle con todo Con Haaland con la sonrisa Vamos Puede ser dos de tres Puede ser Puede ser Atención Atención Buen gol Dos de tres Bueno, bueno amigos Ahora toca patear estos penaltis A Erling Haaland Del Borussia Porque yo quiero que se quede todavía esta temporada Mentira Quiero que se vaya al Barça Porque es mi equipo Pero, 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 pero Tranquilos Así que Haaland del Dortmund ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vámonos por el segundo tiro Tenemos que hacerlo muy bien Y miren nada más como vamos a patear Haaland es un tipo loco Muy loco Y vamos a imitarlo ¡Ay! 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 No voy a salir por suerte Pero Casi Bueno, bueno, bueno Ahora sí vamos a definirlo Con este último tiro penalti Si logramos hacer el gol Empataríamos de momento a Eddie Os Pero Vamos a ver qué pasa Nosotros confiamos en Haaland Y vamos por ese gol Sabemos que Haaland es potencia Vamos a asegurar ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Bueno Crack Esto de FDB Hizo dos, ¿no? Es que Me ha intimidado Es que ha dicho ¡Lo voy a matar! Sabes que yo tengo miedo Yo de niño era portero Nada Tengo miedo Nada ¿Vos quieres que Se vaya Que se quede? Que se quede, ¿no? Que se quede Y que ahí termine su carrera Bueno, chicos Ahora es turno del Barcelona Así que Veamos Que se va el Barça, ¿no? Vamos a ver Pero mira ese porterazo Que tenemos ahí ¡Ay! 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 Es que este portero No Creo que quiere que se quede en el Haaland No, creo que sí, ¿no? ¿Quieres que el Haaland se quede o se vaya? De momento Ya que estoy con esta polera Que se quede Sabes que estás frenando tu carrera, ¿no? Estás frenando su carrera Su futuro estás frenando Aquí tenemos la esperanza ¿Vos quieres que se quede o que se vaya? Que se vaya Yo quiero que florezca Haaland ¿En dónde? A la chum En donde sea Pero que florezca Pero no en el... Sí Ya, 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 ya En el Barça Vamos por el segundo, chicos Así que con esto ¡Vacila! ¡Vamos! Está bien, derecho Te estoy apoyando pero quiero que te vayas ¿Estaba bien o no? ¿Estabas bien en la izquierda? ¿Estabas movido en la izquierda? ¿Dónde quieres? Di fuerte para que escuche y para que se bote el lado ¿Dónde? Izquierda Izquierda Pero izquierda Estamos mirando Estamos mirando Pero has dicho izquierda Pero estamos mirando pues ahí Bien pendejo Bien pendejo Bien amigos esto queda Uno, dos, dos Piedra, papel, tijera Ya, sí, sí A la una Así crack Piedra, papel, tijera A la una A las dos y a las tres Piedra, papel, tijera ¡No! Crack Este reto se lo lleva el Madrid De momento El primero el Borussia Segundo Madrid El tercero el Barcelona Hay que ver porque ahora se vienen tiros a larga distancia Bueno amigos vamos a despedirnos con este último reto que es tiros a larga distancia Y va a empezar Ramirín del Barcelona Bueno creo que ya tengo mucha desventaja ¿no? Así que vamos a dar con todos Mire el portería Vinicius Junior Vinicius Junior o Mendy ¡Vamos! Dos, tres ¡Vamos! 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 Bueno chicos vamos por el segundo Este portero creo que quiere que se quede Bueno que se lo quiere llevar ¿no? Así que Parece que sí ¡Vamos! 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 Pero cabe recalcar que hacer gol a larga distancia es difícil Bueno bueno amigos como pudieron ver el Barça de Ramirín hizo un gol de tres posibles Ahora toca al Borussia de Papi Edson y vamos intentar Asistencia de Modric por si se va al Madrid ¡Ah! ¡Ah! Puede ser! No he pensado en eso pero vamos a eliminar tiros a larga distancia ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que tan padre es eso! ¡Como! ¡Vale! 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 Con elegancia Ahora si vamos a asegurarlo vamos por el segundo tiro a larga distancia Erwin Haaland ¡Let's go! ¿Qué? Se mamo Culpa de Modric no es Mala asistencia eh No era mala Presionado he llegado No he podido No he podido Vamos por el último y si hago el gol habré empatado a Ramirín Si no ya este reto ya habré perdido yo Vamos amigos Último Bueno bueno no se que ha pasado pero Haaland si estas viendo esto sal del Borussia de una vez porque no 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 así que quien le toca Le toca a Haaland del Real Madrid vas a ver que yo te las pongo todas Mmmmm 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 ¡Oh! 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 ¡Pero espera! ¡Oh! No es así Cada que buena definición de Erwin Haaland Bueno bueno Uno más asistencia del Barcelona ¡Claro! Uno más y la meta y gana Dale metela y el te lo para Mmmmm ¡Oh! 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 Prefiero que se vaya a cualquier equipo menos al Madrid porque yo creo que Mbappé va a llegar al Madrid Pero Haaland espero que llegue al Barça o al menos que se quede una temporada más en el Borussia Dortmund Pero ya vamos a ver que nos trae el mundo del fútbol No olviden suscribirse al canal de Edios y Ramirín que están aquí abajo en la descripción para más retos de fútbol, FIFA, video reacciones, etc. Yo no tengo nada más que decir amigos nos vemos en un próximo video de retos de fútbol ¡Chao! Haaland Haaland Wechow 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 Flaff tío vengo con Edson ¿Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos? Si apuntas a la escuadra haces headshot Apunta a la pantalla para que animes al resto con Edson